Hola, soy Pedro César Mellado Moreno. Y yo, César Bernal Bravo. Ambos somos vuestros profesores desde esta asignatura. A lo largo de las próximas semanas iremos desgranando los contenidos de la asignatura que puedes consultar en la guía docente y en la guía de estudios que se encuentran alojadas en el aula virtual. La metodología de esta asignatura va a ser activa, basada en el diálogo y debate de todos los elementos que forman parte del temario, apoyándonos siempre en lecturas académicas, compartiendo experiencias y situaciones relacionadas con nuestro entorno más cercano. Esta asignatura es de carácter optativo de seis créditos ECTS y cursada en el primer semestre del curso. Los contenidos están organizados en torno a tres temas. El tema uno será el principal y el más importante del curso. Durante su desarrollo iremos identificando las claves para el conocimiento y selección de recursos educativos en ciencias sociales para el desarrollo de estrategias gamificadas. Trabajaremos con recursos como el cine, los videojuegos, los cómics y los podcasts para conocer estrategias y aplicaciones didácticas de estos recursos en diferentes niveles educativos. En el tema dos trabajaremos con propuestas de uso gamificadas de recursos y materiales educativos en el área de ciencias sociales. En concreto, podrás conocer con detalle las dinámicas de juego de cuatro videojuegos comerciales con un gran potencial educativo. Y en el tercer y último tema, finalizaremos con propuestas de itinerarios didácticos gamificados desarrollados por vosotros y vuestros compañeros a lo largo del cuatrimestre para desarrollar instrumentos propios adaptados a la resolución de escenarios específicos. La evaluación y la calificación es el aspecto que os suele más preocupar. En esta asignatura, para evaluar los conocimientos adquiridos, tendrás que realizar un itinerario didáctico gamificado, aplicable al área de las ciencias sociales, de carácter grupal, con un valor del 50%. La exposición del trabajo grupal, entregado a través del aula virtual, tendrá un valor de un 30%. Además, tendremos que realizar comentarios de lecturas académicas sobre la narrativa transmedia en educación, también enviados por el campo virtual con un valor del 20%. Para considerar la asignatura aprobada, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, deberá de cumplirse lo siguiente. Primero, tener aprobado el examen con un mínimo de un 5 sobre 10. Segundo, haber entregado todos los trabajos. Tercero y último, que el promedio de calificaciones sea como mínimo 5 sobre 10. Ante cualquier duda o aclaración, puedes ponerte en contacto con nosotros a través del correo del aula virtual. Espero que la asignatura cumpla con vuestras expectativas. Nos vemos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!